Mi vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Mi vida Si te llevas mi vida, contento moriré por ti Mi cielo Si te llevas mi ser, contento moriré por ti Mi alma Si te llevas mi alma, contento moriré por ti Corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Si te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti En mi corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti No te llevas mi alma, contento moriré por ti